Yo nunca le voy a decir a mi pareja que un celular es privado mi celular es privado el celular es privado el celular es privado el celular privado el teléfono propiedad privada el día que lo quiera revisar se lo daré y le quitaré la duda hoy en día hay mucha gente que toman la excusa esa es que no solo es que uno vaya a ser infiel sino es que hay conversaciones con hermanos amigos, familia hay cosas que mi pareja no puede ver error automáticamente tú estableces una relación amorosa con alguien tú te volves uno con esa persona esa persona pasa a ser tu familia tu amigo o amiga pasa a ser más importante que cualquier otra persona hasta en la Biblia habla de eso yo creo que la mayoría de la persona que dicen que el celular es privado tienen conversaciones raras le escribe a alguien que no debería escribirle o tienen chats con personas que no deberían estar hablando porque saben que podría perjudicar su relación pero aún así lo están haciendo con esto no estoy diciendo que tú debes darle el celular a tu pareja para que te lo revise constantemente no pero llega un momento en la vida donde tu pareja tiene ciertas dudas y tú como fiel y leal que eres debes aclararle esas dudas para que siga confiando en ti entonces yo no veo el problema de que tú sabes que tu pareja no te molesta con eso te lo pide una vez y tú estás así entre parejas no existe lo que se llama privacidad del celular entre parejas no existen los secretos tu pareja tiene que ser todo en tu vida absolutamente todo tu tío tu hermano tu amiga tu amigo tu familia todo ok tú me quieres decir a mí que un aparato que es producto de la tecnología es mucho más íntimo a que tu pareja te vea desnuda o desnudo entonces lo que me da risa es que la mayoría de las personas que dicen que el teléfono es privado y dicen que no hacen nada a la hora de que tú le pides el teléfono aunque sea para un disparate se comportan así amor ¿me pasas el teléfono para una foto? hazlo con el tuyo sorry no tengo batería no es que le cayó agua después mira vino un ovni se llevó el teléfono le hizo algo extraño y no sé no quiere funcionar en serio no es por nada mal amor sabes que te amo entonces cuando tú le reclamas eso tratan de usarte la psicología esa diciendo eres una persona tóxica tienes que madurar te comportas como un niño no pensabas que eras así wow mierda para ese tipo de gente hay personas que hasta para levantarse a tomar agua tienen miedo de dejar el teléfono al lado de su pareja y eso confirma mucho más que están encundiendo algo y yo sé que muchos van a ver este video y van a decir que tóxico eso es privado es que cosa si usted no entiende que su pareja debe ser todo para usted pues quédese solo o sola porque yo no voy a estar con una persona que tan solo porque yo una vez le pedí una confirmación de lealtad y de su fidelidad ya dice que yo soy una persona inmadura y tóxica tú crees que es fácil que hace con una duda en la cabeza y más cuando tu pareja no te demuestra que no es así como uno lo está pensando es duro tú quédate con eso y más duro es estar con una persona que sabe que te puede confirmar las cosas y te puede dar a entender que no es así y no lo hace por el motivo de que cree que el celular es privado tu pareja conoce hasta tu hígado y tú me vienes a decir a mí que un aparato que no es parte de tu cuerpo que tú lo compraste en una tienda tu pareja tiene más restricción a usarlo que el ambiente que es ridículo y bendiciones oíste bien miren yo soy pro privacidad yo entiendo que los teléfonos son privados pero antes de todo quiero hacerles una pequeña aclaración yo si entiendo que hay que monetizar pero ustedes como audiencia como público es muy bueno que tengan algo en cuenta siempre que un creador hace un video los creadores de video que no son profesionales de la conducta que no son terapeutas de familia cuando dan consejos matrimoniales lo dan muchas veces sesgados de acuerdo a las experiencias que ellos han tenido la realidad de esos creadores y las experiencias de esos creadores no necesariamente sea las experiencias de ustedes no crean que es un anillo al dedo que ustedes inmediatamente que escucharon algo van a ir corriendo a aplicarlo a sus relaciones tienen que tener esas cosas en cuenta les decía que soy pro privado yo si entiendo que los teléfonos son privados existe una gran diferencia entre que tu pareja tenga acceso a tu teléfono y otra cosa es que tu pareja te revise el teléfono me explico en mis casos personales mis parejas todo el tiempo tienen acceso a mis teléfonos pero nunca los revisan yo les digo cuando ya estamos entrando en serio mira cariño esta es la clave de mi teléfono que siempre ha sido la misma 1, 2, 3, 4 todos mis iPhone han tenido la misma clave si tu en algún momento necesitas buscar algo no hay un teléfono cerca el mío está lo puedes buscar si necesitas llamar a alguien que tenemos en común ahí está el teléfono una cosa muy distinta es que mi pareja tenga acceso a mi teléfono para casos así y otra cosa es que los revise viendo que fue lo que yo hablé con fulano porque yo tampoco los hago con mis parejas como pueden ver existe una diferencia entre que tenga acceso a mi teléfono y que me revise el teléfono porque si me si me está revisando el teléfono es porque tiene una sospecha tiene una duda y no es como el chico decía que llega un momento que la pareja tenga duda no es verdad yo conozco muchas parejas que nunca han tenido duda esos tipos de comentarios son comentarios sesgados y ustedes podrían creer que tener duda en la relación es lo normal y no es así si usted tiene una duda lo correcto sería usted sentarse a hablar con su pareja si tú ve que tu pareja está con cierto hermetismo con su teléfono cuando está hablando está así pues ya ahí si usted podría tener una razón para sospechar pero una cosa muy distinta que usted vaya a revisar su teléfono a ver con quien estaba hablando a ver es su teléfono ahora si usted tiene una duda lo aclaramos en cuanto al chico decía ay pero ustedes se ven desnudos que es más privado es que algo propio de las relaciones de pareja es que en algún momento se vean desnudos cuando se inventaron las relaciones de parejas no existían los teléfonos ojo también reconozco que hay grandes matrimonios que han fracasado por culpa del teléfono pero muchas veces por disparates por falta de comunicación de ambas partes así que tengan esas cosas en cuenta y no crean que esos comentarios de los creadores de video de los cuales me incluyo yo no crean que son anillo al dedo para las relaciones de ustedes para las vidas de ustedes tengan esas cosas en cuenta